Así que bueno, ahora le cantamos el desamor, que va a ser, nostalgia. Lloré a mi alma de fantoche, son las que viste en esta noche, noche de gres y de estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para honrarlos de una vez. Quiero hoy, por los dos, mi cobalzano, para callar mi obstinación. Y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias, desnuchar, sonrisa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, son respiración. Angustia, de sentirme abandonada y pensar que atrás de un lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermana, yo no quiero relajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Por mi triste soledad, recalcar las cosas muertas de mi juventud. Gira, cuando en el viento, un tanto gris, travies a ti, te quiere igual. Algún amor sentimental. Lloro a mi alma de fantoche, solo triste en esta noche, noches muertos y estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, perdónos una vez Quiero, por los dos vengo a pensar, para brindar mi obstinación, y más no vuelvo a recordar No usaban el jamás, de escuchar su risa loca, y sufrir junto a mi boca con fuego, su respiración Angustia, y sentirme ahogando el ralo, y pensar que tras un lado pronto pronto, le hablará mi amor Hermana, yo no quiero relojarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle Que no puedo más vivir, hasta mi triste soledad, recalabas, cosas muertas, debajo de la letra ¡Tú!